¿Cuánta gente habla de transformar el mundo como una solución al sufrimiento, al dolor, a las guerras? Pero para realizar ese cambio hay que buscar el principio de la cadena. Ese principio somos cada uno de nosotros. Entonces estaréis conmigo en que saber cómo somos y sobre todo qué buscamos es básico para transformar el mundo. Nada mejor para conocernos a nosotros mismos que investigar profundamente las motivaciones que nos hacen pensar y actuar de una forma u otra. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos buscar a Dios o al Espíritu? Dicho en otras palabras, ¿buscamos la verdad o seguimos inmersos en la búsqueda de placer y satisfacción personales? ¿Queremos algo nuevo cuando decimos que queremos cambiar o simplemente buscamos más seguridad para seguir esquivando al miedo? Todas estas preguntas tienen fácil respuesta. Depende únicamente de ti querer saber la verdad y estar dispuesto a averiguar quién eres. De momento vamos a comenzar cuestionándonos a nosotros mismos a través de unos textos de Krishnamurti. Vamos a preguntarnos qué es lo que verdaderamente queremos y cuáles son los motivos de que sigamos tan confusos, tan llenos de ideas de transformación y tan incapaces de cambiar a corto plazo. Ahora vamos a abrir nuestra sección de sabiduría y conocimiento. ¿Qué buscamos la mayoría de nosotros? ¿Qué queremos? Concretamente, en este mundo de desasosiego en el cual todos procuramos encontrar cierta clase de paz, de felicidad, buscamos algún refugio, sin duda lo importante es descubrir qué es eso que intentamos encontrar, qué tratamos de conseguir. ¿No es cierto? Es probable que la mayoría busquemos cierta paz, felicidad. En un mundo sacudido por disturbios, guerras, contiendas y luchas, deseamos un refugio donde pueda haber paz. Creo que eso es lo que casi todos deseamos. Por eso buscamos, vamos de un dirigente a otro, de una organización religiosa a otra, de un instructor a otro. Ahora bien, ¿buscamos realmente la felicidad o buscamos alguna clase de satisfacción de la que esperamos obtener felicidad? Sin duda, hay una diferencia entre satisfacción y felicidad. ¿Por qué? ¿Se puede buscar la felicidad? Tal vez uno pueda encontrar satisfacción, pero no puede encontrar la felicidad. La felicidad es una consecuencia, es un derivado de algo. Por tanto, antes de dedicar la mente y el corazón a algo que requiere gran dosis de seriedad, de atención, de pensamiento y de cuidado, debemos descubrir qué es eso que buscamos. Si se trata de satisfacción o felicidad, ¿cierto? Me temo que la mayoría buscamos satisfacción. Deseamos sentirnos satisfechos, encontrar cierta sensación de plenitud al final de nuestra búsqueda. Después de todo, si uno busca paz, puede encontrarla con relativa facilidad. Puede entregarse ciegamente a una causa, a una idea, y refugiarse ahí. Pero es evidente que no resolverá el problema. Porque el simple aislarse en una idea excluyente no libera del conflicto. De manera que debemos descubrir qué es eso que cada uno de nosotros quiere, tanto interna como externamente. Porque si este punto está claro, entonces no necesitaremos acudir a ningún lugar, ni recurrir a ningún instructor, a ninguna iglesia ni organización. Pero ¿podemos ser transparentes con nosotros mismos? ¿Podemos saber nuestras intenciones con claridad? Nuestra dificultad consiste en ver claramente cuáles son nuestras intenciones. ¿Y es posible tener esa claridad? ¿Llega esa claridad de la búsqueda intentando saber lo que otros dicen desde el más elevado instructor hasta el más vulgar predicador de iglesia a la vuelta de la esquina? ¿Es necesario recurrir a alguien para descubrir la claridad? Sin embargo, eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Leemos innumerables libros, asistimos a muchas reuniones, discutimos, nos afiliamos a diversas organizaciones con el fin de encontrar un remedio a nuestros conflictos y a los sufrimientos de nuestra vida. Si no hacemos nada de todo esto, entonces creemos que lo hemos encontrado. Es decir, decimos que cierta organización, cierto instructor, cierto libro nos satisface, que ahí hemos conseguido todo lo que queremos, con lo cual quedamos atrapados y cristalizados. ¿Acaso no estamos buscando en medio de toda esta confusión algo permanente? ¿Algo duradero que denominamos realidad, Dios, verdad o como quieran llamarlo? Ciertamente el nombre no importa. La palabra no es la cosa, no caigamos en la trampa de las palabras. Mejor dejarlo para los conferenciantes profesionales. Sin embargo, la mayoría buscamos algo permanente. Buscamos algo a lo que aferrarnos. Algo que nos ofrezca seguridad, esperanza, un entusiasmo y una certeza duraderos porque en el fondo nos sentimos inseguros. No nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos mucha información. Sabemos lo que dicen los libros, pero no lo sabemos por nosotros mismos. No tenemos una vivencia directa. ¿A qué llamamos permanente? ¿A qué llamamos permanente? ¿Qué es eso que buscamos y deseamos? ¿Eso que esperamos nos dé permanencia? Pues pensemos, ¿acaso no buscamos felicidad, satisfacción y certeza duradera? Queremos algo que perdure eternamente, que nos satisfaga. Si nos despojamos de palabras o frases y vamos al fondo de las cosas, eso es lo que queremos. Queremos placer permanente, perpetua satisfacción y a eso le damos el nombre de verdad, Dios o lo que sea. Es evidente que queremos placer. Quizá esa expresión sea algo fuerte, pero realmente es lo que queremos. Conocimientos que nos den placer, experiencias que nos den placer, una satisfacción que no se esfume al día siguiente. Porque hemos experimentado varias satisfacciones, pero todas ellas se han esfumado y ahora esperamos encontrar satisfacción permanente en la realidad, en Dios, etc. Sin duda, eso es lo que todos buscamos, el hombre inteligente o el hombre necio, el hombre teórico o el práctico que lucha por algo concreto. ¿Pero existe la satisfacción permanente? ¿Existe algo que perdure? Ahora bien, si uno busca satisfacción permanente, puede llamarla Dios, la verdad o como sea, el nombre es lo de menos. Ante todo, debe comprender eso que busca. La pregunta es evidente. ¿Existe la felicidad permanente? Cuando dicen ustedes buscar la felicidad permanente, a Dios, la verdad o lo que sea, ¿no deben también comprender a esa entidad que está buscando el buscador? Porque quizás no existe tal cosa como la seguridad permanente o la continua felicidad. La verdad podría ser algo muy diferente y de hecho, creo, nos dice Krishnamurti, que es totalmente diferente de aquello que pueden ver, concebir o formular. Por tanto, antes de buscar algo permanente, ¿no es evidente que primero hay que comprender al buscador? ¿Es el buscador diferente de lo buscado? Cuando uno dice busco la felicidad, ¿es el buscador diferente del objeto de su búsqueda? ¿Es el pensador diferente del pensamiento? ¿O ambos son lo mismo y no procesos separados? De modo que es imprescindible comprender al buscador antes de tratar de descubrir lo que busca. ¿No creen? Así que llegamos a este punto. Debemos preguntarnos con toda seriedad y profundidad si alguien puede darnos la paz, la felicidad, la verdad, Dios o lo que sea. ¿Puede esta constante búsqueda, este anhelo, darnos esa sensación extraordinaria de la verdad? ¿Ese ser creativo que surge cuando realmente nos comprendemos a nosotros mismos? ¿Nos conoceremos a nosotros mismos siguiendo a otra persona? ¿Perteneciendo a una organización concreta, leyendo libros, etcétera? Al fin y al cabo, esa es la cuestión más importante. Mientras uno no se comprenda a sí mismo, no tendrá una base sólida para pensar y, en consecuencia, toda búsqueda será inútil. Podrá evadirse en ilusiones, podrá evitar discusiones, controversias y luchas, podrá adorar a otro, buscar la salvación a través de otra persona, pero mientras no se conozca a sí mismo, mientras no sea consciente de todo el proceso en uno mismo, no tendrá ninguna base sólida para pensar, para sentir afecto, para actuar. Una cuestión muy importante. ¿Queremos conocernos a nosotros mismos? ¿Lo deseamos de verdad? Krishnamurti dice al respecto que lo último que deseamos es efectivamente conocernos a nosotros mismos. Esa es, sin duda, la única base sobre la vida la que podemos edificar, pero antes de edificar, antes de la transformación, antes de condenar o destruir, debemos conocernos a nosotros mismos. La búsqueda permanente, el cambio de instructores, de gurús, la práctica de yoga, de ejercicios de respiración, ritos, seguir a maestros, etcétera, etcétera, es realmente inútil. Todo eso carece de sentido, incluso cuando aquellos que seguimos nos dicen deben estudiarse a sí mismos. Carece de sentido porque lo que somos eso es el mundo. Si somos mezquinos, celosos, vanidosos, codiciosos, eso es lo que generaremos a nuestro alrededor. Esa será la sociedad en la cual viviremos. Y bien, ya hemos llegado al principio de la cadena, al primer eslabón, la máxima, conócete a ti mismo. Me parece, dice Krishnamurti, que antes de poder emprender un viaje para encontrar la verdad, a Dios, antes de poder actuar, antes de empezar a relacionarnos unos con otros, lo cual es la sociedad, es esencial que primero empecemos por comprendernos a nosotros mismos. Considero, sigue diciendo Krishnamurti, una persona seria aquella que está profundamente interesada en esto primero y no en cómo alcanzar alguna meta. Porque si ustedes y yo no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos de verdad iniciar una transformación en la sociedad, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos? Por tanto, sin conocerse a sí mismo, sin conocer nuestra propia manera de pensar y por qué pensamos ciertas cosas, sin conocer el trasfondo de nuestro condicionamiento, ni la sustancia, ni el origen de vuestro pensamiento, vuestra búsqueda resulta del todo vana y vuestra acción carece de sentido. Así que antes de que podamos descubrir cuál es el propósito final de la vida, el significado de todo esto, las guerras, los antagonismos nacionales, los conflictos, el enorme caos, debemos empezar por nosotros mismos. Y aunque parezca muy sencillo, es extremadamente difícil. Comprenderse uno mismo, ver cómo funciona nuestro propio pensamiento, requiere estar muy atento. Y a medida que uno empieza a estar cada vez más atento a los enredos de su propio pensar, a sus propias respuestas y sentimientos, comienza a ser más y más consciente, no sólo de sí mismo, sino de las personas con las que se relaciona. Conocerse a sí mismo es observarse en la acción, en la relación. Pero la dificultad es que somos muy impacientes, queremos progresar, alcanzar una meta y por tanto no nos damos el tiempo suficiente ni el espacio para examinarnos, para observarnos. Estamos tan ocupados en diferentes actividades, en ganarnos el sustento, en criar a nuestros hijos, asumiendo ciertas responsabilidades en diferentes organizaciones, que al estar tan comprometidos, difícilmente tenemos tiempo para reflexionar, para observarnos, para estudiarnos a nosotros mismos. De modo que esa responsabilidad depende de cada uno y no de los demás. Por eso, seguir como se hace en el mundo entero a los gurús y sus sistemas, leer los últimos libros sobre esto o aquello, etcétera, parece completamente inútil e ilusorio, porque por más que uno recorra el mundo de lado a lado, tendrá que regresar a sí mismo. Como consecuencia de nuestra falta de conocimiento propio, resulta extremadamente difícil empezar a ver con claridad nuestro propio proceso de pensar, sentir y actuar. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más claridad tenemos. El conocimiento propio no tiene fin, no se trata de lograr algo ni de llegar a cierta conclusión. Es como un río sin fin. A medida que uno se examina, se investiga, encuentra paz y sólo a la mente que a través del conocimiento propio y no mediante la autodisciplina impuesta está en calma, en quietud, en silencio, la verdad puede advenir. Y únicamente entonces puede existir la felicidad completa, puede haber una acción creativa. Considero que sin una comprensión, sin una vivencia, tan sólo leer libros, asistir a conferencias y hacer propaganda es algo muy infantil. Es una actividad carente de valor. Sin embargo, si uno es capaz de comprenderse a sí mismo y generar esa felicidad creativa al experimentar algo que no pertenece a la mente, tal vez entonces pueda darse una transformación en nuestras relaciones más cercanas y por tanto en el mundo en el que vivimos.